Wendy Glass Club sigue imparable en el carnaval, con el ambiente más variado, moderno y distinguido de Ponao. Cada día con algo diferente. Jueves tradicional, con especial de chivas a 75 pesos y ahora con nuestro show de 5 mil. Cada viernes, un evento diferente en vivo. Los sábados Ladies Night Saturday, siempre full, con mucha clase. Y los domingos son de figureo en Balcony de Wendy Glass Club. Con DJ en vivo y el ambiente más cool para que figures el disfraz, gorra y camiseta de tu grupo de carnaval favorito. Wendy Glass Club, tradición de diversión.